No es fácil continuar sin hacer las trampas que siempre tiene la vida Al diablo con los guapos y sus mentiras, no tuviste compasión de mi dolor Estos días que mi amor no estaba en venta, bastaba con la luna y las estrellas La belleza es temporal si está por fuera, desde adentro donde encuentras el amor No lo supiste querer, eso es mal de temer Cuanto se ama se tiene que dar la vida, y no basta con tan solo pretender No lo supiste querer, y lo tuviste a tus pies Que el amor cuando es a base de mentiras, no solo engaña, te lastima y te hace ver Y no lo supiste querer